Hola amigos de Youtube hoy les voy a enseñar un vídeo donde voy Ir al área 51 según sale un alienígena será cierto Bueno comencemos Cuando estaba investigado la zona no me percaté que me dieron 5 estrellas y de la nada salió una patrulla se me hizo muy raro por lo cual mejor Seguí investigando y hasta aquí llegué a una piedra donde me estuve todo el rato y sé que se hiciera de noche a ver qué pasaba si encontraba algo o a alguien seguí investigando investigando Me percaté de algo que no había visto antes o sé ustedes pero a mí me dio mucho miedo estaba jugando a las 3 de la mañana y en el juego vi una neglina espesa Me dirigí al área 51 y vi esto Cuando les dije que pasó esto fue la neblina y un helicóptero sin conductor y mis preguntas son ¿Quién manejaba el helicóptero? ¿De dónde salen los policías de los helicópteros? Bueno sigamos con el video me dio mucho miedo así que procedí a desinstalar el juego y así que pienso que ya no habrá más GTA San Andrés Suscríbete si quieres más videos así saludos a todos mis suscriptores